Me quieren matar, yeah Me quieren matar, yeah, yeah Me quieren matar, yeah Me quieren matar, yeah, yeah Están diciendo que me van a matar Que de esta noche no voy a pasar Pero no es cierto, porque sigo vivo Estando con Dios, no temas mis enemigos Andan diciendo que vienen por mí Me quieren matar, se van a morir Yo estoy pa' lo mío armando negocios Y ustedes mordidos porque no son socios Mala mía, motherfucker, no tengo problema Hablaron de más jodiendo al sistema Sabiendo de todo, escupieron flema La envidia caliente, claro que quema Vieron cómo es, la vida es así Tú arrojas la piedra, vuelve pa' ti Recuerdo el pasado cuando me envidiaron Hablaron por la espalda, nunca apoyaron Nunca lo lograron, nunca lo pudieron Vieron sacrificio y se escondieron Hice un pacto y lo mantengo Gracias a mi Dios por todo lo que tengo Están diciendo que me van a matar Que de esta noche no voy a pasar Pero no es cierto, porque sigo vivo Estando con Dios, no temo a los enemigos Están diciendo que me van a matar Que de esta noche no voy a pasar Pero no es cierto, porque sigo vivo Estando con Dios, no temo a mis enemigos Son mis enemigos, me están buscando No me importa porque con la Glock ando Estar paranoico es estar a salvo Sé que esta noche me han traicionado Yo no abrí la boca, no dije nada Pero una rata sopló la jugada Ahora sueño que alguien me mata Puedo sentir el puñal en la espalda Es la camada que me armé Y si hoy me muero que me llevé Un par de enemigos y una bocha de cien Aquí nos mintiamos, aquí nos matamos Aquí trabajamos, con tiempo logramos Siempre sincero, siempre real Siguiendo el bien, conociendo el mal Coronando todo, nunca mintiendo Hablando verdad, siempre aprendiendo Ustedes no tienen luz propia Y yo como estrella me estoy encendiendo Ustedes no tienen luz propia Y yo como estrella me estoy encendiendo Me estoy encendiendo Están diciendo que me van a matar Que de esta noche no voy a pasar Pero no es cierto, porque sigo vivo Estando con Dios, no temo a mis enemigos Están diciendo que me van a matar Que de esta noche no voy a pasar Pero no es cierto, porque sigo vivo Estando con Dios, no temo a mis enemigos Y está bien si llego mi hora Que así sea, Ney Y aunque me mates En tu pesadilla voy a despertarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!